Hola, un saludo a todos brujitos y brujitas de Belladona, bienvenidos y bienvenidas a este su espacio mágico, a este su aquelarre. En el día de hoy estaremos hablando acerca de las hierbas mercuriales. En anteriores videos habíamos hablado acerca de qué son las correspondencias hierbas lunares, hierbas solares y hierbas de Marte, que si aún no lo has visto te lo dejo acá en la descripción del video, en videos recomendados, los links para que puedas ver este contenido. La energía de Mercurio está enfocada en la comunicación, el intelecto, el intercambio de ideas y cómo concibo la vida, el mundo. Es por eso que las hierbas asociadas con esta energía nos van a ayudar en estos sentidos. Las hierbas mercuriales nos van a ayudar a la sabiduría, al entendimiento, a la comprensión, la educación, el conocimiento y los estudios. Es por eso que son hierbas ideales para los estudiantes, para las personas que están en marcha de la creación de un proyecto, de un incluso negocio u objetivo, porque lo que van a hacer ellas es iluminar tu mente, aclarar tu mente, ya que si eres estudiante, para que el conocimiento que desees adquirir puedas adquirirlo de una forma más profunda, que tu mente esté abierta a todo el contenido que necesitas interiorizar para tu proceso educativo. Y si vas a abrir un emprendimiento o tienes pensado un proyecto, que tu mente esté abierta a las ideas o la comprensión para poder llevar mejor ese emprendimiento, esa empresa o ese negocio. Para estos objetivos te aconsejo que tomes una velita naranja, ya que las velas naranjas nos ayudan a la iluminación del pensamiento, la apertura del conocimiento, la creatividad. Entonces lo que vas a hacer es que vas a escribir desde el pavilo de la vela hacia la base, tu nombre completo, fecha de nacimiento y vas a escribir palabras como apertura mental, sabiduría, conocimiento. Si eres estudiante y deseas en un área en específica o una materia en específica, escribir tu intención. Apertura del conocimiento para cálculo, cálculo diferencial, por ejemplo. Y seguido de esto vas a vestir la vela con un aceite esencial de hierbas mercuriales. Que no se preocupen, después de que le dé todos los consejos, les voy a dar un listado de las principales hierbas mercuriales o las más comunes. Vas a vestirla con ese aceite esencial. Si no tienes un aceite esencial de las hierbas que voy a mencionar más adelante, lo que puedes hacer es que puedes colocar una base de aceite de oliva y después colocar, vestir la vela con hierbas secas de alguna hierba mercurial. Es importante que esa velita la dejes consumir totalmente y una vez consumida, tienes los residuos a la basura. No pasa nada con que tienes los residuos a la basura porque ya has transmitido, digamos, tu intención o ya se transmitió tu intención a través de la llama. Lo que queda son residuos. Otra forma de utilizarla es para la comunicación. Cuando existen muchas dificultades de comunicación dentro de un hogar o últimamente hay muchas discusiones, una buena forma de utilizar estas hierbas es a través de su humo sagrado. Vas a elegir tres hierbas mercuriales que estén totalmente secas. Esto con el sentido de que puedan generar el humo, su humo sagrado, y que no te apaguen el fuego porque si están secas vas a correr el riesgo de que apaguen el fuego, que no generen humo. Vas a conseguir también una copalera, un incensario o un recipiente resistente al calor y carbón vegetal, que es el mismo carbón que utilizamos para cocinar, para hacer asados o te puedes conseguir esos carboncitos redondos de difuminación, creo que se hablan así, que son estos que se encienden, son de auto encendido que acercas un poco el fuego y se enciendes. Estos son súper prácticos. Entonces lo que vas a hacer es que vas a tomar esas tres hierbas y las vas a utilizar para asahumar todo el ambiente. Vas a asahumar desde la última parte de casa, desde la última habitación, hacia la puerta que da afuera, hacia la puerta que da a la calle. Algo importante, cuando coloques las hierbas en el fuego, es importante que les pidas a los espíritus de las hierbas que utilices para el asahumado que te ayuden a limpiar el espacio y que te ayuden a mejorar la comunicación, que se lleven las discusiones, que se lleven todo malentendido y que generen a través de este humo una mejor comunicación entre cada uno de los miembros familiares. Una vez que termines de asahumar, dejas que se enfríen los residuos del carbón como de las hierbas y después lo tiras a la basura. También algo que se puede hacer es que constantemente o cada vez que limpien los pisos de casa, en el balde, donde tienes el agua para trapear, coloques unas gotas de un aceite esencial de una hierba de mercurio, colocas unas cinco gotitas más el detergente o lo que usas para limpiar los pisos y pasas por todo el espacio. Eso sí, cuando coloques las cinco gotitas, pídele también al espíritu de la hierba que a través de su presencia en el espacio se lleve toda discusión y traiga armonía en la forma en cómo se comunican. Por último, quiero darte un consejo si vienes teniendo problemas de comunicación en pareja. Para ello vas a necesitar dos velas rosadas o violetas, vas a necesitar un hilo rojo, papel, lápiz y vas a necesitar un aceite esencial de una hierba de mercurio o si no puedes conseguir un aceite esencial, la hierba o la planta, unas hojitas o un poquito de la planta, pero totalmente seco. Es necesario porque lo vamos a quemar. Entonces, lo que vas a hacer es que en cada una de las velas vas a escribir el nombre de las personas de la relación, es decir, tu nombre y el nombre de tu pareja y la fecha de nacimiento. Seguido de esto vas a tomar el papel y en el papel vas a escribir lo que deseas mejorar en la comunicación en pareja. Después de escribir vas a tomar el papel y sobre el papel vas a colocar tres gotas de aceite esencial. Si no tienes aceite esencial, si no la planta vas a poner en medio de la hoja como si espolvorearas la hierba sobre la hoja y vas a envolver, pero antes de envolver el papel, porque lo vas a envolver que quede algo fino, porque lo vamos a poner después entre las dos velas. Pero antes de envolver el papel vas a pedirle al espíritu de esa planta que te ayude con la intención que has escrito en la hoja. Te vas a tomar unos momentos para visualizar cómo transmites tu energía y tu intención hacia la hoja. Seguido de esto lo vas a doblar y lo vas a poner entre las dos velas, es decir, que va a quedar como tipo un sándwich, dos velas y el papelito en el centro. Y para envolverlo te vas a ayudar con el hilo rojo, vas a dar como alrededor de unas 20 vueltas y después vas a anudar con dos nudos que va a representar la energía de las dos personas involucradas. Vas a encender las dos velitas y vas a pedir que el fuego y la energía de la hierba, que vas a mencionar el nombre y la hierba que escojas, te ayuden a limpiar, pero asimismo a fortalecer la comunicación en pareja y bueno, independiendo de la intención que escribiste en el papel, vas a dejar que se consuman totalmente y una vez que se consuman totalmente, todos los residuos los vas a tirar a la basura. Ahora la gran pregunta, Anita, ¿cuáles son algunas hierbas de mercurio? Te voy a dar las más comunes. Tenemos el álamo, tenemos el apio, la almendra, el cedrón, el eneldo, la hierbabuena, el hinojo, la pimienta, la menta, la mora, el perejil, el tomillo. Acá en la descripción del video les voy a estar dejando la lista de las más comunes, aparte de las que acabo de mencionar. Bueno, brujitos y brujitas, espero que les haya gustado este video. Les prometo que próximamente voy a sacar también sobre las hierbas de Júpiter, de Venus, de Saturno, que son las que nos estarían faltando y cómo trabajar con cada una de ellas. Si son nuevos en este canal, no se vayan sin antes suscribirse, darle click a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video y si son viejitos, ayúdeme compartiendo, dando like y comentando. Un besito grande y nos vemos hasta la próxima. En Belladones sabemos cuán importante es para ti crecer en tu camino espiritual. Es por eso que hemos creado una serie de libros, una serie de textos que te pueden ayudar en ese objetivo. Para acceder a cada uno de ellos puedes irte a las plataformas virtuales de Amazon y Smashboard. Si no conoces cómo acceder, en la descripción de este video y en el comentario fijado te daremos los links para que puedas entrar a las páginas y realizar tu compra. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!